En realidad, desde el mes de abril, mediados del mes de abril, la Organización Mundial de la Salud puso en alerta a toda la comunidad médica sobre la aparición de unos casos, sobre todo en Reino Unido, algunos países de Europa y en Israel, y después se extendió a Estados Unidos, bueno, y llegó también hasta la Argentina, la aparición de estos casos de hepatitis, que es una hepatitis que no está relacionada con los virus que nosotros conocemos. Para los cuales hay vacunas. Lo primero y más importante que es una entidad, una forma de hepatitis nueva, una hepatitis bastante severa, que afecta niños entre un mes y 16 años, lo que puso la Organización Mundial de la Salud, si bien el rango etario de edad todavía no abarca tanto de los casos que se presentaron en el mundo. Bueno, los papás tienen que estar atentos ante la aparición de una gastroenteritis con las cacas color muy, muy, muy claritas, casi como la masilla, el pis muy, muy, muy oscuro, como la Coca-Cola, y los chicos se ponen amarillos, toda la piel, los ojitos, color amarillo. Generalmente empezó esta como con una gastroenteritis y después enseguida hace el tocamiento hepático con la descompensación que conlleva la presentación de esta enfermedad. Pero yo lo que quiero recalcar es que esto es raro, o sea, estamos hablando de poquitos casos en el mundo, hasta ahora hay reportado alrededor de 200 casos en el mundo. Nosotros como médicos sí tenemos que estar alerta ante la posibilidad de aparición de un niño con esta sintomatología, pero que no es frecuente. Entonces, lo más importante que yo quiero recalcar es que la hepatitis, las que nos virales, que nosotros conocemos, que son la hepatitis A, B, C, D y E, y hay otras causas de hepatitis que también pueden ser autoinmunes, tóxicas, otras, esas son las más frecuentes, para los cuales hay dos que tenemos vacunas, que es la hepatitis A y la hepatitis B, y que con el tema de la pandemia hemos notado que mucha gente ha dejado de concurrir a los centros de vacunación y que muchos adultos y niños para los cuales deben recibir estas vacunas tienen su esquema de vacunación incompleta. Entonces, lo más importante en esto es recalcar, ver si los chicos cumplen con el esquema de vacunación completo, ver si los adultos tienen la vacuna, cuesta que los adultos vengan a vacunarse, entonces ver si los adultos tienen la vacuna de hepatitis puesta, y si no, que concurran a vacunarse, porque para estas hepatitis que son las más frecuentes, tenemos vacuna y es importante que estén protegidos. No preocuparse tanto por esto que acaba de aparecer, sino sí por lo que sabemos que está, que es frecuente, que son estas hepatitis para las cuales hay vacunas. Claro, exactamente, a tal punto que en la Argentina, bueno, en el mundo, la causa más frecuente de insuficiencia hepática severa o trasplante hepático que tenían que hacerle a los chicos era la hepatitis A y con incorporación de vacunas al calendario, y también con la modificación de todo lo que tiene que ver con lo sanitario, porque la hepatitis está asociada al agua potable, está asociada a la eliminación de excretas como corresponde, Entonces, esas medidas han hecho que disminuzcan los casos de trasplante hepático en forma drástica. Entonces, me parece que es mucho más importante hacer hincapié en las medidas de prevención y en la vacunación contra las hepatitis que tenemos reconocidas y que tenemos vacunas, que alarmarse por estos casos de hepatitis grave o fulminante que aparecieron en todo el mundo, que si uno dimensiona con lo que tiene que ver con la población mundial, son muy poquitos. Mariela, los síntomas de la hepatitis que conocemos para las cuales hay vacunas, ¿son iguales? La hepatitis B, depende, porque hay algunas hepatitis que se... La más común en los niños, que es la que a nosotros nos tiene que preocupar y por la cual tenemos que vacunar a nuestros niños, es la que se transmite en forma fecal oral, o sea, el chico ingiere, claro, no se lava las manos, Entonces, es muy importante mantener las medidas higiénicas, el uso del agua potable, agua segura, la eliminación discreta, porque ese virus se elimina por la materia fecal, entonces, si nosotros no estamos en un ámbito higiénico, tenemos propagación de este virus. Y, sí, los síntomas son como estas, una gastroenteritis, tienen diarrea, vómitos, aparecen las heces claritas, aparecen el pijo oscuro, pueden tener fiebre, dolor abdominal, y las otras tienen otro tipo de transmisión, muchas se transmiten por vía sexual o por vía endovenosa, por la sangre. Entonces, justamente para la hepatitis B, es otra sintomatología, pero recordemos que esta es muy importante porque tenemos vacuna. Y justamente estas que se transmiten por esas vías, muchas veces la gente no sabe que la tiene o que es portador, entonces, es porque se siente bien, no es una hepatitis que la gente se va a sentir mal, entonces, en el momento cuando adquiere la enfermedad o cuando se transforma en portador. Entonces, por eso es muy importante chequear si aparece algún síntoma, si están estas hepatitis o no, y vacunarse, porque para la hepatitis B tenemos vacuna. Por último, preguntarte acerca de algunos mitos que hay en la población en cuanto a este nuevo virus de hepatitis y desterrar un poco esta mala información que circula. Bueno, con respecto a esta hepatitis nueva que está circulando, primero que la causa no es solamente viral, o sea, se ha asociado muchos casos con un virus que es el adenovirus, pero hay otros casos en donde no se encontró la causa, o sea, que no podemos decir que haya solamente una causa viral. Hasta el SARS-CoV-2 también, al virus del COVID, se lo ha asociado con esta enfermedad. Pero bueno, uno de los mitos es pensar que todo chico con una gastroenteritis, ahora tenemos que salir despavorido y hacerle análisis y todo, pensando que tiene la hepatitis, eso no es así. Hay circulación de adenovirus en este momento, porque es el virus que circula en invierno, que da gastroenteritis habitualmente, que da mocos también en los chicos. Y otra cosa que yo estuve viendo ahí, que casi me muero, se ha culpado a la vacuna del COVID como causante en los chicos de esta hepatitis. Y nada que ver porque muchos de estos chicos, sobre todo en Europa o en Reino Unido, no tenían vacuna por la edad. Entonces, chicos menores de 2 años que no están vacunados en ningún lugar del mundo. Entonces, bueno, eso es un mito. De ninguna manera podemos culpar a una vacuna como causante de esta hepatitis. Bueno, por lo pronto reforzamos criterio de vacunación, que las personas tanto con sus hijos como adultas se acerquen a los centros de vacunación, que refuercen su carnet de calendario. Y ante cualquier duda consultar a su pediatra. Sí, sí. Mucha gente que ha venido a vacunarse con COVID o ahora con antigripal, nosotros estamos viendo los centros de vacunación, entonces ahí les sugerimos realizar las vacunas que les faltan. Y los niños, que bueno, controlen con su pediatra de cabecera para poder poner al día el esquema de vacunas, que hay muchos que están atrasados por el tema de la pandemia que no han concurrido a ninguna institución. Gracias. 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 Gracias.